Bueno pues, seguimos nosotros en la comunidad de San José de Canunillo, en este sábado 19 de marzo. Hoy nos agradecemos a la gente que nos contrató para estarle llevando estas imágenes en honor al señor San José. Estas costumbres y tradiciones, estamos viendo esta danza que es de Morelos, Prestillo, Zacatecas, Tengo esta danza que es de Patachines, fíjate. Bueno, es la costumbre y la tradición, es el festejo en honor al señor, al señor San José. Vamos a dar inicio con esta pequeña ceremonia, que de alguna manera nos tiene a todos aquí reunidos, en este día 19 de marzo, donde celebramos la fiesta, verdad, grande de San José. Y ustedes van a decir, bueno, pues, ¿quién fue San José? Quizá hayamos escuchado bastante sobre él, pero vamos ahorita simplemente en unos cinco minutitos a adaptar algunas ideas relacionadas al señor San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden sentarse, si gustan. Pues como les decía en un principio, estamos aquí reunidos por una sola razón. Todos estamos celebrando esta gran fiesta en la Iglesia Católica, donde se reconocen a los santos. Ahorita que entré aquí a la capilla de San José de Calutillo, pues me llamó bastante la atención la imagen. Ustedes la pueden apreciar, se pueden acercar un poco más en un momento. Y podemos observar que San José, para empezar, descartamos que no fue una persona anciana, verdad. Muchas veces nos la pintan de esa forma. Un personaje, verdad, un ser humano, algo de avanzado en edad. En esta ocasión, pues lo vemos realmente como así fue. Se dice que la Virgen María, verdad, pues tenía alrededor de 16 años cuando quedó en cinta. Entonces puede decirse que San José, a lo mejor no tenía unos 16 años, pero sí tendría alrededor de unos 20, 22 años. No se sabe con esa actitud. También, una de las ideas que se maneja acerca del Señor San José, pues es principalmente que es el padre adoptivo de Jesús, verdad. Que Dios le encarga lo más preciado que tiene a su hijo. Y él, a lado de la Virgen María, pues cumple con esta misión al 100%. Él es el modelo de muchas personalidades que tenemos aquí en la tierra, como pueden ser los trabajadores, los padres de familia. Él debe ser para todos los padres de familia y para todos los que nos dedicamos al trabajo o que tengamos algún negocio. Él debe ser nuestro santo patrón. Se debe sentir muy orgulloso de la comunidad aquí, verdad, porque pues tiene a San José como su principal intercesor, como su santo patrón. Y así todas las familias deberíamos de tener a San José como uno de los principales patronos de la familia. En un momento dado, ustedes recuerdan el pasaje de la Sagrada Escritura, cuando se da cuenta que María está embarazada y que realmente pues no tiene nada que ver. Es como una desesperación. Dijo, pues ya me falló, y yo también que había sido siempre. Y pues casi iba a rojar la toalla. Cuando pues en un sueño un ángel le dice que realmente pues él debe de continuarnos su misión. Él debe de aceptar a María porque pues lo que llevaba en su seno era obra del Espíritu Santo, era obra de Dios mismo. Entonces, con esa recomendación, con esa idea que Dios mismo le proyecta, pues acepta llevar a cabo la gran misión. Y así tenemos en San José, pues algunas virtudes, como por ejemplo, pues el silencio. Él era una persona callada. En el mismo Evangelio no aparece en muchas ocasiones. Ni siquiera se sabe cuándo fue y cuándo murió. Se supone que San José murió, pues joven, relativamente joven, quizás cuando el niño tendría alrededor de 12 años, con el niño Jesús. Pero exactamente no se sabe. Es la única idea, a la última idea que se tiene, cuando está por allí en la caravana, que van a presentar al niño y que regresan a la presentación y todo eso. Pero en sí, no se sabe mucho de San José. Entonces, podemos decir que es una característica que guarda el silencio. Y obviamente, como les decía, pues es una persona que se dedica sobre todo a su trabajo. Una persona muy responsable con esta misión que Dios le había encargado. Y no era para más, ¿verdad? Tenía que encargarlo al Hijo de Dios y pues tenía que sacar adelante esta familia. Pues bien, compañeras, compañeros, pues podemos nosotros pasarnos aquí mucho tiempo reflexionando sobre las ideas de San José. Incluso el Santo Padre Francisco, el 8 de diciembre del año 2020, escribió un pequeño documento sobre la vida de San José, sobre sus virtudes. Y pues él nos muestra a San José como el segundo mayor de los santos. El primero, obviamente, pues es la Virgen María y en segundo lugar lo ocuparía el Sino de San José. Y ya, pues un poquito más abajo, podríamos encontrar a los demás santos. Que a San Francisco, que a todos los demás santos que conocemos. Entonces, el Papa Francisco lo ubica en ese segundo pedaño. Pero después de Dios, obviamente, sabemos nosotros que Dios, Él no recibe una veneración como los santos. Él recibe una adoración. Y después de la adoración, ya viene la veneración. Y ahí en esa veneración encontramos a la Virgen María, a San José y a los demás santos. Nosotros podemos aprender de ellos algunas virtudes, algo que podamos llevar a cabo en nuestra vida, obviamente, para llegar al cielo. Así como lo dice San José, todos tenemos la meta. Por ejemplo, los ciclistas, ¿la meta cuál era? Pues primero llegar, ¿verdad? Pues así tenemos en la vida la gran meta que es llegar al cielo. Esa debe ser la principal ocupación en esta vida. No tendría ningún sentido si nosotros estuviéramos en este mundo y no estuviéramos luchando por conseguir la vida eterna. Pero entonces, cuando existe otra vida, podríamos decirlo así, que tiene sentido estar luchando para llegar a alcanzarlo. Esa vida plena, esa vida feliz, al lado de Dios, al lado de los santos. Pues bien, con esto vamos terminando. Por aquí los compañeros ciclistas, si gustan pasar para el encendido de la torcha, podemos utilizar aquí la columna de la hora. ¿Verdad? Bueno, pues desde hace un momento se está encendiendo la torcha. Esa es una cosa, hombre, que ha comenzado, una emoción que ha comenzado hoy en este... Ahí está el agua, colocando el agua bendita a todos los del BTX. Como en el salión de Sombrerete. ¡Viva el señor San José! ¡Viva! ¡Viva la torcha de San José! ¡Viva! ¡Viva Sombrerete! ¡Viva! ¡Viva San José de Canutillo! ¡Viva! Un aplauso al señor San José. Un aplauso al señor San José. Hoy es la primera ocasión en la torcha de San José se han llamado, se han proclamado. Llegan, estarán llegando a lo que es al barrio de La Cueva. Allá ahorita hay reliquia. Salen del sombrero, aquí era su llegada. Y hoy están iniciando con esta tradición. Ya son, mayor gente son, gente del barrio de La Cueva. Y hoy han iniciado con esta, lo que es esta tradición. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¿A qué le agarra el guaje con la izquierda? O el penacho. Bueno, en estos momentos ya se disponen, es la salida de La Antorcha de San José. Son los BTX de Sombrerete. ¿Todos venimos? Es la primera... Los Runer. ¿Hm? Runer. Los Runer. Los Runer. Son Runer. Son Runer. Son bicicletas de montaña. Sí, los Runer. Los Runer, bicicletas de montaña, es la Antorcha de San José. Es la primera vez que empieza esta tradición. Salieron de Sombrerete. El cometido de llegar aquí a lo que es esta estación San José de Canutillo. Y de aquí parten. Y la llegada va a ser a lo que es al barrio de La Cueva. Ahí estarán haciendo su retorno. Y precisamente donde llegan, ahí es una parte donde se estará repartiendo reliquia a todos aquellos que... que deseen acudir ahí con... en el barrio de La Cueva, ahí con los Castruita, por ahí. Y ahí están los Runer. O sea, ahí Marco... Ahí está el dentista Marco. En esto, aquí están los Runer. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el señor San José! ¡Viva! ¡Viva! Aquí están saliendo. ¡Viva! ¡Viva San José de Canutillo! ¡Viva! ¡Viva San José de Canutillo! ¡Viva San José! ¡Viva! Así uno a uno los Runer. Están saliendo. Va El tránsito La protección civil Y ahí va una luna Que es Los runers La antorcha de San José Bueno pues y aquí Y seguimos nosotros aquí en esta En esta comunidad que están de manteles Largos, saludos, gobierna ¿A dónde? Ahí va ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Ya el sol les está calando No los mire cuando teníamos frío todos Estaban acurrucados Ya estamos ¿Qué les parece esto de la antorcha? Los runers ¿Primera vez? ¿Sí verdad? Eso es bonito A ver compadre Gobiérnate Ven, ven Que vengas O te traigo de la mano con la Virgen de Guadalupe Se lo traes ¿De dónde eres compadre? De Tulsa ¿De dónde? De Oklahoma De Oklahoma Dije de Usa Nomás no me vayas a usar a mí Gobiérnate De Oklahoma ¿Por qué te chivea viejón? Ya me voy a bañar ¿Para qué? Ya se va a bañar Ve cómo son carrillas ahí a todos Ah grabarlo No, no, no ¿Cómo dijiste que te llamabas compadre? Freddy Freddy ¿Cuántos años que no tenía que venir viejón? No, ya El año pasado ¿Sí vino? No No, es que estuve con el pendiente Sí Sí, estaba con el pendiente Dije no vino mi Freddy ¿Qué pasó? Acaba de venir a dar la vuelta ¿Sí? Le ganó Ya ve que le ganó el rancho allá mi Freddy No No, ¿cómo no? ¿Y qué tal? A ustedes que están acostumbrados A las burgers A los hot dogs A las pizzas Y aquí frijol, pedorro, todo ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Sí le gusta el rancho? Sí ¿Cuánto tiempo aguanta en el rancho viejo? Toda la vida Ay, toda la vida Tiene 20 años O sea, toda la vida Ándale pues viejón Hay que aventarnos un piripituche al rato Sí ¿Sale? ¿Y suele cuando se ponen los tatuajes? No ¿No? Poquito ¿Poquito? Ay, María Santísima Ándale pues No hombre, en el pecho no me lo pongo Me voy a poner una espada Pero por allá A los thundercats ¡Exacto! Donde yo llore solo Son muy diantres Ya los vi A ver ¿De qué parte? ¿Todas son familia? Sí Son hermanas ¿En Cristo Jesús o hermanas de sangre? De sangre De sangre Carnalitas Carnalichas ¿Cuántos vinieron el año pasado? No Con eso no había nadie No ¿Qué pasó? Dios mío Porque no venimos Por eso no vino nadie Ah, o sea que son las del mitote Son las del mitote Y díganme ¿Cómo ven La fiesta? ¿Cómo la ven? ¿Se disfruta? Claro Más aquí Qué bonito ¿Verdad que sí? Sí Muchos hay que suben allá en sus estados Ando y acá sacando la lengua No, que vengan aquí al cerro A las piedras Vengan Aquí oxigenen los pulmones ¿Verdad? A huevo Andele Así se habla Lo bonito es lo bonito A cada quien se le hace bonito Donde vive ¿Verdad que sí? Sí Ahí andan resumiendo ¿Qué andan allá en Isnailandia? A mí como si acá tengo patos limpios ¿Verdad? Aquí está más bonito Aquí también hay pirámides Ahí tengo las pirámides de Chichen Itza Oiga, hasta la salida del sol Y la metida del sol Se ve diferente Precioso los atardeceres ¿Ya vieron el video que subimos? La mañana del vuelo Del dron El amanecer Nomás que el gallo se escondió con los cohetes ¿No vieron el atardecer ayer? Sí, ayer pasé Aquí andaba Bueno, andaba de aquel lado Precioso Y más al rato Hoy Que hoy inicia el equinoccio Van a ver ustedes Ustedes tienen el picacho Ahí es el picacho El cerro del picacho Allí es donde nace el rayo El primer rayo de sol Ahí sale De ahí nace Y es como una culebrita que baja Y se va hasta el altar mayor En las ruinas acá de De altavista En Chalchuhuites Nomás para que vean La vista que ustedes tienen ¡Qué bueno! Precioso Así es que Gobiernes ¡Qué privilegio! Que no nos gane el rancho Que no nos gane el rancho En la calle no Nombre Fabiola ¿Usted es su hija? No, mi prima ¿Su prima? Zaira ¿Zaira? Sí Ande, mija Nomás no me hablen en inglés Porque no les entiendo nada Hola Hola ¿No vino su mami? ¿Por qué? Tengo papeles ¿Por qué no vinieron? No papers No papers Ah, no tenían papeles Y ustedes Y la verdad es que sí tienen Pero cuando no tenían que No veníamos Aquí estábamos ¿Cuántos duraron sin venir? Yo como 17 años Que no venía Bueno, he venido otros años Pero yo Sin papers Sin papers ¿Entrabas de...? Brincaba el charco Así, de pollita Así ¿Cuántos duraron la primera vez? Yo me fui Como duré como 5 años O 4 años para ver Pero ¿A los cuántos años Consiguió papeles? A los 20 ¿Cuántos años tenía yo? Ajá, allá Que no regresó acá para el rancho No, pues me fui A los 5 años regresé ¿Cuántos? 5 años después ¿Entonces pronto los consiguió? Sí Yo me fui bien Yo me fui de aquí con papers Oye, compadre Así nos iremos tú y yo también No es por presumir ¡No! Ya le está ganando el rango Ya le ganó el rango Yo vine más pronto que ella Sí, pues acá después de 20 y tantos años Ellas fueron de Mojarras Ande Ande Gracias por el piropa Gracias Por eso yo no me voy O sea, ella sí sufriera para ir Y pues uno no Sí, oye En el desierto ¿Los pusieron por el desierto? ¿Por dónde? No le digo que brincamos en el charco Y el charco está bien grande Ay, yo me quedo así No, pues un gusto No, pero gracias a Dios Y de aquí andamos Que gasten el dinero aquí Aquí es donde vale Pues allá qué Allá un peso es un peso Y salen debiendo Y aquí no Aquí hasta le sobra feria Salimos parejos Salí ¿Nombre? Cristina Cristina ¿Nombre? Ashley ¿Arce? Ashley Ay, mi hija Pues es que estoy guareco De este lado Ashley Ajá Ándale Mi inglés ando medio mal Oye Es sábado Estoy de descanso Es que ¿Son de hermanos ustedes dos? No Ellas dos son mías Son mis hijas Ah, son sus hijas Ay Tú sí eres mexicana Sí, la morena Morena Sí Tú pues dije Sí Allá Güerito Tiene una vallita Sí, vallita Ándale pues Pásensela bonito Chao, chao Déjenle saco una foto Así como De estas fotos ya no las van a volver nunca Porque nomás yo las voy a tomar en el momento No le hace que no se peinen ¿No eres exclusiva? Sí Así Hola No, mi hija Tengo que tener ideas que no eres mi hija Tú sí eres mexicana Tú sí Ahí está Para el mundo Bye Bye No pues sigue la costumbre Sigue la tradición La balza de Río de Medina Más ¡Gracias! Escuche, sienta la costumbre, la ignoranza de estar en su pueblo, en su seruño, en su canto. ¡Gracias! Ahí está, los otros son los dos pasos de esta danza. Vamos a San José, campeón de Medina Es amor que le pone, vean a alegría Bueno pues es sábado 19 de marzo Se festeja el señor San José, la comunidad de San José Le damos espaldas aquí en la mina de Puglones La mina de Puglones Ustedes lo quieren, ustedes están acompañando con estas dos marzo Y aquí unico, costumbres y tradiciones para el mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!